Y ahora, el estado del tiempo con Sergio Puente. Y sigue la humedad aquí en el Valle de Río Grande. Con estas temperaturas que vemos en los bajos y medios 90, se siente más como los triple dígitos. La sensación térmica en los 102 McAllen, también Río Grande City, 107 en Edinburgh y se siente como 109 grados en este momento en Harlingen y en Raymondville. En el radar vemos un poco de actividad de lluvias aisladas cerca de Santa Rosa y Monte Alto en esas partes del Valle. Pero esas lluvias siguen avanzando hacia el oeste. Podemos ver un poco de más actividad durante las próximas horas, pero yo creo que la mayor parte de la noche será seca aquí en el Valle. Durante la noche vemos esas mínimas temperaturas en los altos 70. Y bueno, pues durante el día aumenta la temperatura a los bajos 90. Y bueno, pues también vamos a ver la posibilidad de unas lluvias aisladas más tarde. Eso es a las 2. Vemos un poco de nubosidad, pero mire que aumenta esas posibilidades ya a las 4, ya a las 5, ya a las 6. Más actividad de lluvias y tormentas posible en el Alto Valle. En la zona de San Isidro podemos ver esas lluvias muy fuertes ya a las 6. Y más actividad en el Medio Valle. McAllen-Westlakel también viendo mucha lluvia durante esas horas. A las 8, más fuerte la lluvia. Esa banda de lluvia sigue avanzando desde el oeste al este. Entonces, yo creo que la mayor parte del Valle verá unas lluvias dispersas durante la noche, el martes hasta el miércoles. El miércoles veremos más actividad de lluvias dispersas. Entonces, eso es lo que esperamos. El martes un poco de lluvia, especialmente en el Alto Valle. Y luego ya para el miércoles vemos más lluvias dispersas fuerte podrían ser esas lluvias. Y luego ya para el jueves esa actividad sigue disminuyendo un poco más. El viernes veremos condiciones secas aquí en el Valle. Esas posibilidades son de 40% para el martes. 50% para el miércoles baja a 30% el jueves. Y luego mire que el fin de semana veremos condiciones secas aquí en el Valle. Entonces, la amenaza de inundaciones un poco más elevada para el día mañana. Vemos condiciones mínimas para el Alto Valle. Pero vemos que el miércoles todo el Valle podríamos ver esa posibilidad de lluvias, inundaciones repentinas en esta parte del Valle. Lluvias, acumulaciones podrían ser de una pulgada en la mayor parte del Valle los próximos dos días. Aquí les tengo el pronóstico extendido. Las temperaturas estarán en los altos ochentas debido a la lluvia para el miércoles. Unas lluvias y tormentas dispersas. Lluvia temprano el jueves. Luego veremos condiciones más secas con más sol ya para el fin de semana con temperaturas cerca de los 96 grados. Ese es su pronóstico, Nico.